En la categoría avanzados tercera fecha, primer lugar Alex Nayib, segundo lugar Javier Castro y en tercera posición Carlos Vega. Mi nombre es Nayib Chavoya y estamos del motoclub en Duro Guadalajara. La pista muy complicada, mucha piedra, mucho calor, pero pues terminamos. En la categoría expertos 30 tercera fecha, primer lugar Antonio Sagún, segundo lugar Federico Gotters y tercer lugar José Luis Rubio. Soy Toño Sagún, categoría 30 expertos, fue una prueba muy difícil, la más difícil hasta ahorita. Ayer me fue bien, agarré en primero, hoy ojalá y saque en segundo, pero muy divertido. En la categoría novatos tercera fecha, primer lugar Jorge Acevedo, segundo lugar Carlos Castillo, tercer lugar Maximiliano Ruiz. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Castillo, nos encontramos en Jalcomulco, Veracruz, en la tercera y cuarta fecha. Esta es una carrera que va a estar pesada porque hay mucho calor, ahorita son las 10 y está haciendo calor, ya me imagino a las 12, estemos a mitad del cerro, va a estar difícil. En la categoría clase 30 tercera fecha, primer lugar Rafael López, segundo lugar Bernardo Segura y la tercera posición para Carlos Vega. Soy Rafael López, corro en la clase 30, bueno pues el día de hoy me fue bien, mucho calor, desde la primera vuelta a la segunda un poco más tranquilo, claro. Mejor que ayer, ayer el calor estaba muy intenso, pero bueno, a pesar de todo logramos terminar la carrera. En la categoría expertos intermedios, tercera fecha, primer lugar Tony Bernal, segundo lugar Tito Bernal y en tercera posición Luis Miguel Béjar. Me llamo Marco Antonio Bernal Gómez, vengo de Longo, Guanajuato, estoy corriendo la categoría de intermedios y pues es una competencia difícil, está el clima muy seco, hay mucho polvo, hay muchos competidores y pues el clima no ayuda mucho ya que hace mucho calor, pero pues aquí andamos dándole y a dar lo mejor hoy.